Ha tenido lugar un encuentro empresarial entre España y Puerto Rico, organizado por Cámara de España, la Secretaría de Estado de Comercio a través de ICEX España y COE, al que han asistido un centenar de empresas. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha asegurado que su país está en una nueva era y que las empresas de Puerto Rico están listas para exportar bienes, así como para asociarse con empresas españolas. Nosotros nos dedicamos a construir parques y a operar parques, en este caso parques de tirolina, una experiencia completamente diferente. Hemos construido los parques más grandes del mundo y la razón de nosotros estar aquí ahora en España es poder construir el parque de tirolina más grande de toda Europa. Estamos trayendo un producto completamente diferente, una experiencia completamente diferente, porque creemos en todo lo que tiene que ver con ecoturismo, preservación del medio ambiente, desarrollo y más que todo la experiencia familiar unida en este tipo de experiencias. En el caso, todo el tiempo no tenemos las personas valientes que todo el mundo quiere atirarse en las tirolinas, pero también tenemos todo tipo de actividades también que lo puedes hacer terrestre. Tenemos mucho diseño de actividades nuevas como los ecotracks. Entonces queremos traer un producto nuevo a España, pero no solo teniendo España, usar España como una casa matriz para toda Europa. La oportunidad de negocio que nosotros nos dan en este momento en España es increíble para nosotros poder venir y podernos radicar acá, poder traer nuestras inversiones, abrir trabajos y poder crear empleo también. Pero también nosotros vemos al mismo tiempo que hay una gran cantidad de un producto de españoles que también nos da la oportunidad de poder llevar a Puerto Rico también de regreso con nosotros. Y eso es una gran experiencia que nosotros estamos teniendo a través de este viaje que se ha materializado después de la visita del rey a la isla. El encuentro ha contado con la presencia de primeros representantes de empresas de Puerto Rico y de España. Antonio Huertas, presidente de MAFRE, ha relatado de primera mano la experiencia de la compañía en la isla y sus reflexiones personales tras haber vivido como expatriado en Puerto Rico. Hemos asistido a un encuentro empresarial España-Puerto Rico organizado por la Cámara de Comercio de España con COE y con el ICE y con una importantísima, diría yo, representación de Puerto Rico encabezada por el gobernador de Puerto Rico y varios secretarios que son los equivalentes a los ministros y otras autoridades irresponsables de empresas públicas puertorriqueñas y también representantes del sector privado puertorriqueño. El encuentro ha tenido como objetivo devolver un poco también la visita que empresas españolas hicimos en enero acompañando al rey Felipe VI a Puerto Rico y que hemos podido compartir y analizar las oportunidades que presenta Puerto Rico para las empresas españolas. Puerto Rico, MAFRE lleva presente allí más de 30 años, es una isla, un territorio dentro de los Estados Unidos, con lo cual presenta ventajas importantísimas. Seguridad jurídica, seguridad física, un importante apoyo desde el punto de vista de las administraciones públicas para el empresariado, para hacer negocios y desde luego algo que es muy importante, es parte de los Estados Unidos, se habla inglés y se trabaja como en los Estados Unidos, con lo cual puede ser una puerta magnífica para desarrollar negocios en cualquier estado adicional de los Estados Unidos. Así lo hizo MAFRE, aprendió en Puerto Rico, nos fuimos después a Florida y a continuación a otros muchos estados empezando por Massachusetts en este país. Yo creo que es una buena oportunidad de dar a conocer a un territorio, a una isla que habla español, que habla inglés y que además pues tiene perspectivas económicas muy positivas después de haber pasado unos años un poquito complicados, pero ahora comienza para ellos una nueva etapa y yo animo a cualquier empresa española que quiera interesarte por hacer negocios en este país que lo intente porque merece la pena. En la actualidad hay una treintena de empresas españolas establecidas en Puerto Rico, pertenecientes a los sectores de infraestructuras, energía, ingeniería, seguros, sector editorial y agroalimentario.